Las fuentes de la filiación, decía Julieta, bueno, tradicionalmente el tema biológico y luego la figura de la adopción plena. ¿Pero es un catálogo cerrado, Fernando? No, es muy interesante esa sentencia, en concreto la que hace la primera sala, por una razón, hace una arqueología de la razón normativa. Generalmente, desde un punto de vista tradicional, existe lo que se llama la prueba de filiación y las fuentes de filiación. Entonces, generalmente las fuentes de filiación son el matrimonio, el concubinato, o a falta de estos puede ser reconocimiento, puede ser la adopción plena, que es como cosa guinea, y también puede ser, digamos, la presunción que nació dentro de una relación, más o menos. Lo interesante, y que el juez dialoga, y que la corte dialoga con el juez, es que el juez parte de una presunción muy rara. Dice, todos estos procesos de reconocimiento y filiación están vinculados con la verdad biológica. Pero la corte plantea lo siguiente, ojo, cuando se hicieron estos artículos era imposible saber el origen biológico de las partes. Todo el engranaje legal se construyó, porque, ojo, reconocimiento y filiación, posesión de estado de hijo, y presunción por nacidos dentro de matrimonio y concubinato, son figuras que existen desde el siglo XIX, o quizás atrás, en donde era imposible saber genéticamente quién era el padre. Pero el juez le da una perspectiva restrictiva con ojos actuales. Dice, no, como ahora ya podemos saber que quien es inindubitablemente el progenitor biológico, uno de ellos tiene que ser, a fuerza para salvaguardar la verdad biológica, el progenitor biológico para poder reconocerlo. Este argumento se me hizo una cosa muy interesante, porque asume el juez de distrito que, a fuerza, tiene que acreditarse el vínculo biológico. Y ese es el punto de partida de la Corte. Le dice, espérate, todo este engranaje fue hecho cuando era imposible probar el origen biológico. Entonces, bajo la buena fe de la institución, tú utilizas este engranaje sin generar una restricción que no existe. Porque además, una segunda regla clásica del derecho civil, y en el derecho de familia en concreto, las instituciones registrales no pueden hacer impugnación de paternidad, porque parten de la buena fe de quienes comparecen. Entonces, muy interesante este argumento. Y en la lógica histórica que estás señalando, esto es muy importante, porque no había forma de confrontar lo que dijeran. Oigan, venimos a registrar a nuestro hijo. Pues, ¿cómo lo confrontabas? ¿Cómo decían? No, no, se me hace que este señor no sea el papá. No, no había manera. Así es. No había forma de discutir eso, desde el punto de vista científico, ¿no? La base científica no existía. Entonces, una cosa que dice la Corte muy interesante, le dice al juez, tú le estás asumiendo una razón legislativa a una norma que nunca la tuvo por imposibilidad. Impresionante. Porque surgió, evidentemente, años antes. Entonces, no puedes tú imponer esa restricción. Y esto creo que es una cosa fundamental, porque la decisión del juez, y me quiero adelantar un poco, a mí se me consternó mucho. El juez niega la posibilidad de todo, pero concede el amparo para un efecto. Le dice, perfecto. Póngale el nombre de pila que habían elegido, y dice, y que el juez del registro civil anote los datos necesarios de identificación para que se valga su derecho de identidad, y que venga la Procuraduría a impugnar la verdad biológica. ¿Qué tratamiento le dio el juez, en pocas palabras, al niño, o niña, o al menor del conflicto, como un niño expósito? No lo dice, pero al momento que tú dices que no tomes en cuenta a ninguno de los dos, y lo registres, entonces la sentencia de amparo concedía, pero también renegaba cualquier tipo de derecho de identidad. Es muy interesante cómo la corte aprecia eso, porque le dice, regístralo, con los datos de quien lo llegue a comparecer. Y sin decirlo, lo está conduciendo a la razón de un niño expósito, que se me hizo algo muy preocupante por parte del juez federal. Bueno, pues en el momento en el que estamos viviendo, uno pensaría que ya estas discusiones deberían estar superadas.